Antes que intervente acercarme a tus labios Antes que logre estrecharte en mis brazos Quiero primero estar en tu corazón Antes que seas mía quiero tu amor Antes que alguien embriagar de tus besos Antes que pierda la cordura en tu cuerpo Quiero saber si somos tal para cual Porque tú eres alguien muy especial Ya me cansé de tanta primoridad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir, quiero volver a soñar Quiero encontrar por fin amor de verdad De tantas noches vacías Ya me cansé Antes que llegue la embriagar de tus besos Antes que pierda la cordura en tu cuerpo Quiero saber si somos tal para cual Porque tú eres alguien muy especial Ya me cansé de tanta primoridad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir y quiero volver a soñar Quiero encontrar por fin amor de verdad Ya me cansé de tanta primoridad Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir y quiero volver a soñar Quiero sentir y quiero volver a soñar Quiero encontrar por fin amor de verdad De tantas noches vacías Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Ya me cansé de estar jugando al Don Juan Quiero sentir y quiero volver a soñar